Bueno, vamos a hablar con quien fuese hasta hace poco tiempo atrás la Secretaria de Salud del municipio. Hoy está ocupando un rol importante asesorando al sistema de salud del distrito local y al mismo tiempo está muy compenetrada, esto me están contando por interno, por sobre toda esta situación del acuerdo entre el Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté y la ONG que está empujando con muchos bríos la posibilidad de un nuevo hospital para todo el distrito de Pilar. Estamos hablando de Mariela Paz, en este caso a quien vamos a saludar en este preciso instante. ¿Cómo le va, doctora Paz? Gusto en saludarla. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Muchas gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por atendernos. Cuéntenos, aunque más no sea de grandes rasgos, sobre este convenio realizado entre la ONG que propone un nuevo hospital para el distrito y el Intendente actual, la Municipalidad en realidad sería de Pilar. Bueno, este convenio es como un avance ya oficial sobre algo que ya venimos trabajando desde hace varios meses. Yo sigo hablando de la Secretaría de Salud y trabajando con el Secretario de Salud y por supuesto con el Intendente Nicolás Ducoté, desde el lado de la Municipalidad, con esta asociación civil, que lo que quiere es garantizar que la población de Pilar pueda llegar a alcanzar a tener el hospital que tanto se necesita, que es el hospital central. En este caso, ya saben que la prioridad para nosotros número uno ha sido la maternidad, dado que de los tres hospitales, el hospital Meissner fue el que está en un edificio alquilado y que ha quedado chico para la gran demanda que tiene y que necesita mejorar claramente las condiciones. Por eso, de todo lo que se hizo en la evaluación de salud, se considera que la prioridad número uno era la maternidad, a pesar de haber empezado a trabajar también con el hospital central. Y este acuerdo lo que hace es dejar plasmado que está este acuerdo de trabajar en conjunto con la comunidad para poder lograr este objetivo. Aunque sean etapas, estamos viendo y trabajando lentamente para poder ver cuál sería el mejor proyecto de lo que nosotros veníamos planteando ya desde antes de la Secretaría de Salud y lo posible para que se pueda ir haciendo por ahí en etapas, con la activa participación de la comunidad a través de esta ONG que tan activamente y persistentemente trabajan para lograrlo. Bien. Ahora, además de las buenas intenciones, que desde ya siempre son válidas, y bienvenido estén. ¿Cómo se piensa ir dando paso por paso? Estamos, por ejemplo, en la etapa, usted en todo caso me corrige, de elaborar proyectos ahora. Claro. Miren, es importante esto que dicen, de lo que son las buenas intenciones. Así empezamos con la maternidad, porque la maternidad nos sirve en que también es un grupo de empresas con la municipalidad. Hay parte que se hizo de parte de donación de las empresas, no de dinero, sino de los materiales, liderado por una que ordenó el proyecto, y la municipalidad, que sumó todo lo que es específico de salud, como los gases medicinales, todo lo que son las puertas de transferencia, los pisos técnicos, etc., más todo el apoyo de lo que es para el funcionamiento de los gases, aguas, incendios y aires acondicionados y la cámara de VENOR. En este caso sería lo mismo. Más allá de las intenciones, que son buenas, la idea es lograrlo y tener objetivos a corto plazo que podamos lograr entre todos. También existe la posibilidad de que participe de alguna universidad, porque como lo que queremos buscar como final es un hospital que tenga, que sea un hospital universitario desde el punto de vista de que va a haber residencias médicas y que se puedan rotar como para formar médicos nosotros mismos, y que eso nos garantice tener buena calidad de médicos y que quieran venir a trabajar acá, se va haciendo por la evaluación por etapas. ¿Por qué se demora muchas veces bastante en los proyectos? Porque es un proyecto que se tiene que trabajar con los que actualmente están trabajando en el San Quineti para que se puedan verificar, porque siempre que uno arma un hospital tiene que estar la parte de arquitectura trabajando codo a codo, si bien con la Secretaría de Salud, también con los que están en el hospital, porque hay mínimas necesidades que uno tiene que estar bien atentos a que sí se cumplan, más allá de las normativas. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. Y del funcionamiento habitual de ese hospital. Entonces, lo que se quiere hacer es un proyecto completo, pero para después definir por qué etapas vamos actuando, y no hacer una primera etapa que quede descolgada del resto del hospital. ¿Se entiende? Por eso se está trabajando tanto con el proyecto, porque se quiere tener una visión global lo más acercada posible a lo que sería el final, y luego dedicarnos a la primera etapa, que podría llegar a ser una etapa de consultorios externos. Bien. Dato importantísimo, detalle importantísimo, neurálgico para la construcción. ¿Se está hablando de las posibilidades de algún tipo de financiamiento internacional, o todavía no hemos llegado a esa etapa? De la parte del financiamiento que va a conseguir la Asociación Civil o ONG, yo no estoy al tanto, eso lo manejan ellos, y desde la municipalidad siempre se está pidiendo algún subsidio desde lo que es a través de la red Petrovisión Nación, pero por ahora, como les dije, habíamos abocado todos nuestros esfuerzos a terminar la maternidad, porque es muy importante comenzar un proyecto y terminarlo, que eso es nuestro objetivo. Así que, como esta es nuestra prioridad, empezamos a trabajar en paralelo, por eso me pidieron que acompañaran esto, sobre esta nueva etapa, pero bueno, paso a paso, y realmente yo no podría decirles si se está pensando en algún aporte internacional, eso desconozco. ¿Algún, para finalizar, algún número que tenga que ver con la posibilidad de cuánto puede costar semejante obra toda terminada? No, porque como les digo, pueden ser muchos metros cuadrados, miles de metros cuadrados, así que de acuerdo a cómo se finalice el proyecto, será el monto a tener que juntar, pero, para que uno no se sienta totalmente agobiado, como les digo, estamos trabajando esto de etapas. Si se habilitan primero mil metros cuadrados, bueno, esta etapa sería para aportar, siempre, como dijimos, en armonía con lo que sería el proyecto integral, depende de los metros que se terminen de definir y de cuál sería el modelo, será el dinero que haya que recaudar para poder lograrlo. Muy bien, doctora Mariela Paz, que siga usted muy bien y le agradecemos su tiempo, su gentileza. Al contrario, muchas gracias a todos. Un abrazo. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo.